información y actualidad del panorama nacional en noticias de bolivia el líder del movimiento al socialismo evo morales volvió a referirse a los hechos de 2019 indicando que el dueño de tesla elon musk además de inglaterra financiaron las movilizaciones que causaron su renuncia morales además indica que los grupos de jóvenes y ciudadanos que denunciaron fraude en ese entonces eran pagados y recibían 300 bolivianos al día por marchar y movilizarse como escuchamos a continuación estados unidos dice golpe por el litio el dueño de tesla elam musk se ha financiado todo por el litio y año pasado nos hemos informado hasta inglaterra había participado financiando el golpe por el litio y como financiaron pues ustedes saben compañeros aquí los chicos jovenzuelos abarrando calles paro por aquí pagados me comentaron un constructor albañil día gana 120 130 bolivianos 100 bolivianos pero por paro estaba pagando 300 bolivianos este gobierno dejó de trabajar en la construcción se ha ido al paro está pagando 300 bolivianos mucha plata pero financiado por exterior por agentes externos según golpe a que los países llamados en vía de desarrollo no pueden dar el valor agregado a sus recursos naturales para el capitalismo para el imperialismo los movimientos sociales somos terroristas el acto donde se dieron dichas declaraciones era un encuentro político con el magisterio rural y urbano de la paz y cochabamba donde de forma insólita el presidente del movimiento al socialismo evo morales realizó una reflexión sobre pingüinos sacada de publicaciones informales sobre ciencia que se viralizaron en su momento a través de redes sociales de esta manera morales daba su reflexión sobre pingüinos a los maestros que se dieron cita al encuentro yo recomiendo a los hermanos sean pingüinos es porque la hembra pone huevo el macho en polla y cuando el macho está apoyando la hembra mantiene comida pero lo más interesante el pingüino es tan fiel con la hembra la hembra muere de pena de pena el macho también muere por eso ser fiel con las compañeras compañeros pingüinos en cuanto al juicio por el caso denominado golpe de estado 2 el abogado constitucionalista israel el quino señala que aunque el juicio en contra de yanine áñez se haya suspendido por una acción la misma debe ser rechazada por el tribunal constitucional y por lo tanto el juicio ordinario debe continuar y no se debe ir a un juicio de responsabilidades en su criterio ya que los delitos por los que es acusada yanine áñez en este caso fueron antes de su nombramiento como escuchamos a continuación si el tribunal constitucional plurinacional es consecuente con sus precedentes jurídicos no como el uno anterior el 440 que también rechaza una acción de inconstitucionalidad concreta no respecto a la activación que hace la sala penal cuarta también definirá el mismo lineamiento no rechazará esta acción de inconstitucionalidad de carácter concreto presentado a la víspera y pondrá en manos del tribunal anticorrupción si el tribunal anticorrupción sigue la línea de otro presidente jurídico que ha dispuesto la sala penal cuarta si sigue la línea ordinaria deja de conocer el juicio oral y remite obrados a juicio de responsabilidades es una probabilidad de allí será el debate en que si el delito se cometió en el ejercicio de funciones o previo a la toma del poder en este caso no estos presuntos delitos por los cuales está siendo acusada la señora años son previa no previo la toma del poder político el año dos mil diecinueve correspondería en este caso el juicio ordinario por el procesamiento de las acciones del 10 de 11 y el 12 de noviembre del año dos mil diecinueve el tribunal anticorrupción deberá ser consecuente y continuar con la vía ordinaria porque este presunto grito no se cometió en el ejercicio de funciones si se cometiera en el ejercicio de funciones corresponde un juicio de responsabilidades por su parte el representante del conade manuel morales condena el accionar de la justicia que en su criterio preparó un juicio a la medida de los deseos del gobierno del más orquestado por el ministro de justicia iván lima en contra de yanine áñez estas eran las declaraciones de manuel morales estos jueces están actuando como si fueran sastres y le están haciendo un juicio y una sentencia a la medida de sus expectativas y de su presión y de sus demandas va a ser otra irregularidad más el hecho de que haya una sentencia exprés que sin respetar el debido procedimiento en base a un juicio penal que jamás debería haberse dado no porque la señora áñez mal o bien les guste o no les guste ha sido presidenta y debe ser juzgada de acuerdo a la constitución en el ejercicio de sus funciones le corresponde un juicio de responsabilidades con esta actitud política el más está terminando además de traicionar y ha manipulado a las víctimas de estas dos masacres a las cuales les he hecho creer que debe impulsar una acción penal para sancionar a los responsables en un juicio penal de las características actuales no se está juzgando ni a la señora áñez por los delitos que ha cometido en el ejercicio de sus funciones ni tampoco va a una sentencia para las víctimas de sencata y sacaba también algunas organizaciones sociales exigen que el juicio contra yanine áñez en el caso denominado golpe de estado 2 concluya y se dicte una sentencia es la situación de los campesinos de valle alto que a través de su dirigente nelson virreira esperan que las suspensiones del juicio no sean parte de una mano negra para que el proceso se dilate como escuchamos a continuación lamentablemente este caso del juicio que se está llevando contra la señora áñez por el caso del golpe de estado y todas las fechorías que ha hecho durante su gestión irregular se está suspendiendo suspendiendo y creo que las autoridades jurisdiccionales competentes no están asumiendo el rol que les corresponde como organizaciones sociales y como parte del pueblo boliviano exigimos a estas autoridades para que puedan llevar de una vez por todas estos juicios y le puedan dar una sanción para que esta señora pueda responder y pueda ser sancionada por los delitos que ha cometido ella es parte cabecilla fundamental del golpe de estado y como en su gestión se ha realizado masacres que son delitos de lesa humanidad por todo ello estamos exigiendo para que se pueda sancionar de manera drástica a la ex senadora janina años hasta aquí con las principales informaciones de la jornada serás tu un próximo compacto con más noticias de bolivia